Aquí tengo el resultado, señalado tres nombres, el tercer lugar, el segundo lugar y señorita Cantor Rodríguez. Iniciaré anunciando al tercer lugar. Señoras y señores, amigos y amigas, en nuestras bodas de plata, en estos momentos vamos a anunciar al tercer lugar, señorita Hunter 2015. Tercer lugar de este concurso, señorita Hunter 2015, para Alexandra Valencia Cama. Segundo lugar, jurado calificador, anuncia. Segundo lugar para Ana María Escalante Rocha. Gracias. Con gran regocijo, con gran alegría, con un contento extraordinario, vamos a ovacionar ahora, señoras y señores, a la señorita Hunter 2015, Ginelsby Galero-Flaza. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Ya saben que tíos se quedan más altos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!